Recojo cosas y las llevo para la casa y me dijo, ya estáis trayendo cachureo. Espérate, espérate un poquito, deja que le encuentre el sentido al asunto y te vaya a dar cuenta que no es cachureo. Yo me imaginaba terminar haciendo un edificio de 22 pisos porque yo en Santiago era jefe de obra. Eso me imaginaba terminar. Para mí era cemento, era ladrillos, era concreto. Una casa no podía ser de otra manera. La vida no podía ser de otra manera que la vida que tenía. Por problemas económicos me tuve que venir de Santiago y llegué a los Zárate. Desde que llegué, mi vida dio una vuelta tremenda y eso es lo que me llena. Esa alma gris que tenía, ellos me la cambian a verde. Es un proyecto que tiene como objetivo generar una red de escuelas públicas sustentable en América Latina. El objetivo de una escuela sustentable es trabajar con seis principios de sustentabilidad y aplicarlos a un edificio educativo. El agua como recurso, la implementación de energías limpias, el acondicionamiento térmico pasivo, la utilización de residuos en el edificio, la producción de alimentos y por último el factor humano, la sustentabilidad humana que nosotros lo llamamos y es el principio que habla de las relaciones humanas, cómo nos relacionamos y es la proyección hacia el futuro del edificio. Te entregan todo el amor que ellos tienen así, pero... Ya han venido los niños para acá y... Entonces uno espera eso, espera que todos gocen de esta escuela y espera que mucha gente venga a conocerla y que mucha gente se impregne. Espero que todas las escuelas de Chile sean sustentables. Eso es lo que quiero. ¡Gracias!